Pero además, por si esto no es ya de por sí suficientemente divertido, contamos con dos bazas más que son la de poder subir sonidos que no estén incluidos dentro del programa, sonidos propios nuestros e incluso poder grabar sonidos. Voy a crear un sprite, de hecho voy a crearlo vacío, voy a crear una nota musical, así, voy a crear una corchea, la pintamos de negro y este es un sprite que claramente acabo de crear, es un sprite, veámoslo, ahí lo tenemos. Y lo que quiero es que cuando toco el sprite, cuando yo toque al hacer clic este objeto, arranque una música, voy a hacer lo mismo con el bombo, no quiero siempre, quiero al hacer clic, ahí, para que no empiece la música directamente, vaya, también empieza el piano. Bueno, pues voy a hacer al hacer clic y con el bajo también al hacer clic y así solo sonarían si los toco. Bueno, pues edito mi sprite llamado objeto 1, me voy a sonidos, veo que tiene un sonido por defecto llamado pop, pero a continuación aquí arriba yo puedo hacer tres cosas, yo puedo sacar un sonido de la librería. O sea, tengo un montón de sonidos aquí dispuestos para utilizar. Pero además de usar sonidos en la librería, también puedo cargar sonidos directamente desde mi disco duro, eso sí, se recomienda que los sonidos estén en formato mp3. Entonces voy a hacer clic en la carpeta de subir, he dejado en el escritorio una carpeta llamada audio, donde tengo el archivo alongweekend.mp3, es una canción. En este caso la encuentras como adjunto a este ejercicio, así que le doy a abrir, el programa está convirtiendo archivo mp3, es decir, ha subido el archivo a Scratch y a continuación lo está convirtiendo de formato. Hay que esperar un momento a que lo acabe de convertir, en este caso es una canción de unos tres minutos creo, con lo cual pues es normal que le cueste unos pocos segundos, quizás algún minuto que otro acabar de convertir la canción. Así que bueno, tenemos un poco de paciencia. Y ahora en un momento tendremos la canción disponible. En un momento o dos momentos. Vamos a verlo. Y a continuación. Vale, ahora subimos el sonido y en un momento. Aquí lo tenemos, ya tenemos el sonido subido a nuestro programa. Le damos a play. Podemos editar además el audio, podemos cortar trozos, podemos pegar, podemos añadir efectos, podemos aparecer poco a poco para que el sonido, vamos a editar una pista de sonido, le digo aparecer. Y ahora fijémonos que en lugar de empezar directamente, lo que hace es que empieza poco a poco. Podemos tomar secciones y podemos rebajar el sonido, vemos como la sección que yo he seleccionado ahora está más suave y luego la sección siguiente está más fuerte. Ahí se ha notado la subida. En definitiva, bueno, también por supuesto tenemos opción de silenciar y opción de darle la vuelta a un sonido. O sea, tenemos un pequeño editor de sonido incorporado dentro de Scratch. Y por si esto no fuera suficientemente divertido, resulta que también puedo grabar sonidos. Bueno, de momento voy a ejecutar, vamos a ver, voy a decir que al hacer clic en este objeto, está guardando cambios, un segundo, vale. Al hacer clic en este objeto, sonido, quiero tocar sonido a longweekend.mp3. Tocar sonido y, ¿qué me dices? Y esperar, no. Pues tocar sonido. Así que reproduzco y cuando toco la nota, es cuando empieza el sonido. Esto ya es increíble, pero además yo voy a crear un nuevo sprite. Voy a crear pues una clave de sol. ¡Ey, cuidado que estaba rellenando! No, no. No, quiero rellenar. Ahora, voy a dibujar, voy a dibujar con más radio. Quiero crear una clave de sol, así que vamos a hacer una clave de sol. Ahí la tenemos. Bien, una bolita por aquí y ya está. Vale. Y ahora en esta clave de sol, voy a hacerla un poquito más bonita. Así. Y ahora, en esta clave de sol, lo que quiero es grabar un sonido personalizado. Entonces, me voy a ir a sonidos. El pop lo puedo quitar mensualmente y tengo un micrófono. Y lo que dice el micrófono es que yo puedo grabar sonidos. Así que hago clic en grabar nuevo sonido. Veo que sale el mismo editor de sonido que antes, pero tengo un botón de grabar. Y yo ahora voy a grabar un trozo de voz. Yo grabo. Esto es una grabación. Paro. Y veo como tengo ahí la onda de audio que acabo de grabar. Vamos a darle a play. Esto es una grabación. Y efectivamente, ha salido el sonido. Entonces, a partir de aquí, yo me puedo ir a los nodos. Puedo ir a control, no, a eventos, quería decir. Y le digo que al hacer clic en este objeto, quiero en sonido, tocar el sonido, grabación 1. Así que la próxima vez, vamos a disparar un poquito los instrumentos. La próxima vez que haga clic en este objeto, a verlo, hola. Voy aquí. Vamos a ver. Al hacer clic en este objeto. Tocar sonido, grabación 1. Grabación 1. Voy a hacer una cosa. Voy a cortar, borrar. Y borro también el final. Vamos a verlo. Play. Clic. Esto es una grabación. Ahora sí. Otra vez. Esto es una grabación. Y comprobamos cómo efectivamente al hacer clic encima de la clave de sol, en este caso, lo que está ocurriendo es que está reproduciendo una grabación previamente creada. Luego, si solo con los sonidos que incorpora Scratch ya tenemos una inmensa variedad de posibilidades, esta variedad yo diría que prácticamente se vuelve infinita con la posibilidad o bien de subir sonidos desde nuestro ordenador y también incluso pudiendo grabar nuestros propios sonidos. Gracias. 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 Gracias.